Honolables generales, ¡cha! Les he convocado a esta reunión extraordinaria de urgencia porque hay que tratar un tema de importancia e interés para continuidad de nuestro glorioso imperio japonés. Estamos a la espera de que llegue el general Bartolito que está ahí mismo y empezamos a hablar ¡Pafa! ¡Saluda, don honorable amarillo! ¡Sus! General Bartolito ¡Eh, general! ¡Yo me quito! ¿Qué pasa? Habiendo desladado ¡Táleme de allá! ¡Continúa! ¡Ponete posición! genera patolito genera ya me mato a que saluda ahora genera patolito me he encontrado un yen y yen honorable es para quien lo barre soldados generales firmes subo señores el tema importante que quería hablar esta tarde a todos ustedes es este botón lojo de aquí es el botón lojo de este botón lojo de aquí solamente presionando el botón desaparecerá para siempre a ah a a a a a a a a ¡No basta! ¡Voy a apretar el botón! ¡Quieto! General, ya me mato. Antes de apretar botón y acabar con pejabo. Nuestro servicio, Zaceto, ha descubierto que existe un traidor entre nosotros que está difundiendo cuchufletas, chascarrillos y chistes sobre nuestro glorioso empelador. ¡Demonios americanos ya no tener vergüenza! ¡Generado! ¿Cómo vamos a descubrirlo? ¡Generado grito mucho! Es muy sencillo. Muy sencillo. Yo voy a contar alguna de las cuchufletas y el que se lía. Ría en castellano, lía en japonés. Quien se lía es el traidor. Y voy a empezar por usted, general. Ya me mato. Estoy preparado, mi general. Si yo le digo que al emperador mandalín los pelitos del culo no le dejan dormir, ¿le parece gracioso? ¡Por supuesto, general! ¡Generado, mi general! Está mintiendo. Está tronchado de risa. ¡Es un sío mentiroso, general Bartolito! ¿Es eso cierto que está tronchado de la lista por dentro? ¡Por supuesto que no, mi general! ¡Mintira! Se le están retorciendo las tripas. ¡No, señor! ¡Mis tripas están muy serias! ¡Miente! Eso habla que verlo, general. Ya me mato. ¡Por supuesto, mi general! ¡Mantay! ¡Mantay! ¡Muerto para siempre! ¡Por traidor! Sus tripas están muy serias. General Bartolito. ¡Generado! ¡Acabemos con esa estúpida comida! ¡Apletemos ya mismo! ¡El botón no! ¿El botón? General, yo me quito. ¿Cuál es? Deje el botón. La de... El botón es muy sencillo. ¿Peljabo? El botón, apleta, peljabo, ya tomá por saco. Pero, general... Deja el botón. Tener que descubrir primero traidor. General, yo me quito. Yo solo pretendía... Y ahora me gustaría continuar, Paul, usted. Si yo le digo a usted... Sí. Que el emperador de Japón es un poco malicón. ¿Le parece gracioso? ¡No me hace ninguna gracia, general! Entonces, ¿qué es que se ríe? ¿Qué es esto? ¿Me está haciendo cosas? Y ahora me mató, señor? ¡Vamos! Enhorabuena, medallero. Ha descubierto al espía, por fin. Eso es algo que no sé todavía. ¡General Baltolito! Me gustaría hacer la prueba con usted. ¡General Baltolito! Si yo le digo a usted que al emperador japonés le huele los pies, ¿le parece gracioso? No. Pero si yo le digo a usted que el emperador de Japón ha perdido su condón. Japontelo, japónselo. Japónselo, japónselo. Japónselo, japónselo. Japónselo, japónselo. Tampoco. Japónselo, japónselo. Japónselo. ¿Qué es eso de hacerlo? Voy a ser traidor yo. ¿A qué voy a ser traidor yo, chaval? ¡Ja, ja, ja! ¡Me estoy liendo! ¡Ve a ser yo el traidor! ¡Me tengo que matar! ¡Todo sea para nuestro emperador! ¡Va a estar ahí! Otro más al corral de los quietos. Con Estados Unidos, la Casa Blanca. ¡Don Poderoso! Están todos criando lotos. Misión cumplida. Sí. Sí. Señor presidente, le voy a tener que dejar porque han empezado unos fuegos de artificio. Y además suenan muy fuerte. Corto y cuelgo. Corto y cuelgo. ¿Qué es eso? Le voy a tener que dejar